Para abril de este año se tiran abajo los balnearios. ¿La gente que está hoy en Pinamar va a encontrar una nueva Avenida del Mar a partir de diciembre? Un nuevo Frente Marítimo seguro y una nueva Avenida del Mar a partir de marzo queremos ver de abrir un concurso nacional de proyectos y anteproyectos de ideas para reformular Avenida del Mar. ¿Y económicamente quién sería cargo de esta obra? Yo voy a tratar de que sea de nación. Para toda la obra de remodelación de Avenida del Mar y lo que es Frente Marítimo naturalmente cerca del 50% de los concesionarios va a demoler y van a construir así que por lo menos vamos a tener renovado un 50% del Frente Marítimo. Esto ya es una decisión política, vamos con los tapones de punta hasta para abril. Estuvimos dando vuelta y estamos buscando de quién es el avioncito que hace publicidad hasta del Teatro de la Torre. ¿Quién controla el tránsito aéreo? Me vuelven loco con el tema pero sé que es un empresario de Madariaga y lo estamos tratando de rastrear también pero la verdad que también es un privado y todo lo que es aire no es nuestra competencia. Si nos afecta para el año que viene ya con más tiempo haremos el planteo ante el ANAC pero la verdad que es un problema. Y yo recibo en Twitter permanentemente a la gente que dice me vuelve loco ese avioncito y es verdad hay un montón de municipalidades en las cuales lo fueron corriendo pero para el verano que viene ya seguramente va a estar más normalizado.